¿Qué es la herramienta de la industria? Esta herramienta es de gran importancia para la industria porque nos logra reducir el ciclo productivo es significativa la reducción del ciclo productivo cultivos que antes se hacían en 22 meses, 18, 22 meses ahora los podemos tener en 13 y además la madurez precoz logramos bajar esa madurez de un 34, un 15 pero ese 15 todavía era mucho entonces dijimos, perfecto, ¿qué hacemos? analizamos esos peces y nos dimos cuenta que finalmente no era grills no solo los peces que nosotros, que la literatura decía que había que inhibir la muere teníamos un problema que venía del agua dulce y nos empezamos a sospechar que era de manejo los peces ya venían con varias señales entonces cuando llegaba su segundo invierno en el mar ya era como un cuarto invierno y así fue como empezamos a estudiar el agua dulce y empezamos a ayudar a nuestros clientes con herramientas, protocolos, herramientas como medir la luz herramientas como medir las hormonas chequeo para poder ver si la luz estaba haciendo el efecto sobre los peces y así fue como logramos controlar esta madurez en este momento esta estrategia que nosotros recomendamos que es desde la siembra hasta cosecha hacer, prender la luz esta estrategia nos ha permitido nos ha permitido reducirla que ya no tenemos problemas madures los problemas madures que se presentan actualmente en los centros cultivos es porque como dijo la doctora Mella las transparencias, los lugares geográficos son diferentes y a lo mejor el fotoveríodo no está aplicado como corresponde pero en general con un buen manejo y controlando la cantidad de luz la posición y los espectros nosotros el tema de madurez lo podemos resaltar y bueno y el crecimiento viene agregado y eso es es una ganancia sanitaria sanitaria muy muy importante porque resulta que tener 18 meses los cultivos es un riesgo y reducir a 13 bueno es una ganada tremenda y económicamente y así y así